Buena cabrón, ahora me bastó algo muy raro, recién. Un toque. El hímite de su mind, ahora me cob印. Sí, de nuestro感じ, André. He que te cerró el mal porqué de lauda, ¿saben de palanca? No pipí de haunted mal helec bleas. No pipí de gran mal, no pipí de vacías en mi casa. Entiendo